Bueno, la presentación fue en la carrera de Serrano, cuando corríamos con este auto en la tierra. En la primera carrera que lo presentamos, bueno, desgraciadamente nos invocaron de atrás y nos vinimos sin el baúl. Y bueno, hoy debutamos en esto y tuvimos la mala suerte que hoy, ya esta mañana, con el más frío, después de haber trabajado toda la noche para poder acomodar el auto, para poder largar, empezamos a revisar cosas y el problema más serio fue que se rompió la llanta. La de afuera, la que apoya y bueno, al reventarse la llanta, desgraciadamente perdí el auto. Bueno, tuviste un vuelco importante, pero a ver, yo lo vi ayer la nochecita, el auto realmente era un bollo. Hoy ya lo tenés listo, o casi listo. Sí, falta pegar una pasada, una alineada, lo que es tema chapa y bueno, todas las cosas que se soltaron, el chaparillo acrílico, acomodamos, cambiamos el parabris anoche. Bueno, gracias a la gente de Todo Cristal que, bueno, nos atendió a la hora que sea, eran a 11, 12 de la noche para traer el parabris, o sea, un agradecimiento a mucha gente y se arrimó a dar una mano. Bueno, ¿la intención es hacer todo el año, Carlito? No te escucho. ¿La intención es hacer todo el año? Sí, sí, la verdad que sí, tratar de hacer todo el campeonato completo. Vamos a ver hoy qué nos pinta cuando lo tiremos la pista, que no haga ninguna cosa rara, pero pensaríamos que sí o que vamos a correr y vamos a hacer todo el año. Bueno, como siempre el viejo colaborador de lujo ahí. Oh, sí, la verdad que sí, que si no fuera por él, uno no podría estar haciendo esto, ¿no? Bueno, que sea con éxito, que cierres bien el domingo, ¿eh? Bueno, gracias y, bueno, un apoyo y gracias a toda la gente que nos dio una mano y que se arrimó acá el box a ofrecernos todo para poder acomodar el auto. Gracias. 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 Gracias.